¿Sabías que tecuaque significa donde se los comieron? Te, gente, cua, comer, que. Es un concepto que les dan los conquistadores al lugar. El nombre del sitio original es Zultepec, el Cerro de las Codornices. La importancia de esta caravana es que vienen muchas mujeres. Ya vienen niños y vienen mujeres embarazadas. Esto nos habla de que ya tenían la intención de formar una colonia, un asentamiento en el México Tenochtitl. Son seleccionados, son repartidos y empiezan a seleccionarlos para ser sacrificados. Actualmente tenemos más de 400 entierros con diversas manifestaciones culturales que se les da a estos entierros. El arqueólogo señala que se han excavado 3 de 32 hectáreas que tiene el sitio de dimensión. Faltan muchas cosas por obtener, estudiar, analizar. Agrega, los indígenas esconden los objetos cuando se enteran que Cortés manda a Sandoval a castigar al poblado. La zona tiene unos aljibes que son depósitos de agua. Entonces en esos aljibes se empiezan a ocultar y a esconder todos los eventos que aquí sucedieron. Cuando llegan los españoles a destruir el sitio, se encuentran muy pocos elementos. Esa acción que hacen los habitantes del sitio de Zultepec nos ha permitido reconocer, nos ha permitido reconstruir parte de ese proceso que está escrito en las fuentes. Lo menciona Hernán Cortés en la segunda carta de relación hacia el rey Carlos V. Lo menciona Bernal Díaz del Castillo. Entonces son hechos que quedan escritos y que arqueológicamente se están comprobando. Martínez Vargas señala que todos tienen elementos de que fueron culturalmente manipulados, algunos de ellos cocidos, y se les da a la población para que fueran ingeridas algunas partes de sus cuerpos. La presencia física que se tiene está muy bien conservada por ese trato cultural que se les ha dado. Uno de los zompantlis mejor conservados es el de Zultepec, Tecuaque. No nos olvidamos tampoco de los otros sitios como la herradura, los cerritos, que algunas muestras hemos encontrado y pues hay pintura mural, ¿no? Podremos tener sitios tan importantes como lo es Cacaste, al tener pintura mular en estos asentamientos. Estamos haciendo toda una investigación de superficie para poder determinar la población que hubo en diferentes momentos en esta región y que va a enriquecer a los habitantes del lugar. Para Ahora Noticias, Edith López.